El mensaje de Christina Corrie en redes, tras el revuelo mediático por su supuesto romance con William Levy. Mientras William Levy continúa en Europa, con su apretada agenda de trabajo, el actor se encuentra grabando su nueva serie en España, tras filmar en Italia la cinta Tradita, su nombre ha vuelto a acaparar titulares, por su vida amorosa. Y esta vez, contrario a lo sucedido en los últimos meses, a raíz de su mediática ruptura de pareja, no es Elizabeth Gutiérrez la protagonista. El periodista español Alex Rodríguez, destapaba este martes en exclusiva desde su programa Siéntese quien pueda, Univision, que el galán de exitosas telenovelas de Televisa Univision como Sortilegio, Cuidado con el ángel, y Triunfo del amor, habría vuelto a encontrar el amor, esta vez con la actriz Christina Corrie, quien fuera su compañera de reparto en la citada película italiana. Lo que más llama la atención, es que al final es una joven rubia de solo 21 años, destacaba el periodista, en el show de entretenimiento de las tardes de Univision, que conducen Chiqui Baby y Jorge Bernal. La supuesta nueva conquista de Levi, quien hasta ahora tenía una vida tranquila y lejos de la polémica, en Instagram no alcanzaba a los 8000 seguidores, se ha visto expuesta de la noche a la mañana, sin buscarlo, al ojo mediático. Lo que le ha traído consecuencias negativas, como el ser objeto de críticas, ataques e incluso insultos, a través de las redes sociales. En medio de esta tormenta mediática que vive, la también modelo publicó este miércoles, un mensaje desde sus historias de Instagram, que refleja su sentir ante lo que está sucediendo. Nada te mata más rápido que tu propia mente. No te estreses por cosas que están fuera de tu control, reza el mensaje que compartió, tu mente puede ser tu mayor aliado o tu mayor enemigo. No dejes que se vuelva contra ti, preocupándote por lo que no puedes controlar. Protege tu paz, y deja ir las cosas más allá de tu alcance. Sobre su supuesto romance con Levi, no ha querido comentar aún nada. ¡Gracias!